Sí, es su plática magistral. Está abriendo una línea de investigación aquí en México que hacía mucha falta y que nos ha dejado anonadados a muchos. Ella estudió Psicología Experimental en la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó la maestría en Ciencias en el Instituto de Neurobiología y el doctorado en Ciencias Biomédicas también en el Instituto de Neurobiología. Su proyecto de investigación es describir los correlatos cerebrales de la cognición social en perros y sus intereses de investigación son las neurociencias cognitivas y la cognición animal. Disfrútenla y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola a todos. Venir del Querétaro hoy es siempre una aventura, entonces por eso estoy un poco acalorada y todo. Pero también les voy a contar un tema muy, muy, muy interesante, que es acerca de los perros. En todo este marco de la etología, algo que por mucho tiempo se dejó de lado fue a los perros. Y ahorita vamos a ver que incluso fue gracioso porque los dejaron de lado. Entonces, este es parte de mi proyecto de doctorado que realicé en colaboración con Raúl Hernández Pérez y mi tutor Luis Concha, que es el mejor tutor del mundo. Y algo que siempre digo, porque hay muchos estudiantes, es que para tener una vida feliz, elijan un buen tutor. Y este tutor fue una maravilla porque siempre... Siempre se hubo dispuesto a arriesgarse. Mi tutor es experto en epilepsia en humanos. Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer algo diferente. Sigue siendo experto, pero también fue muy buena persona. Bueno, entonces empezamos con una frase inspiradora del laboratorio del doctor Microsi. Entonces, si tenemos el reto de entender la mente de las otras especies, ¿por qué no elegir a nuestro mejor amigo para este desafío? Entonces, es una maravilla. El primer autor de esta revisión, el doctor Microsi, es el mejor laboratorio que estudia cognición en perros. Son húngaros. Y entonces, escribió una revisión de lo que llevaban, los nuevos retos y todo esto. Y esa fue su última frase. Entonces, estarán de acuerdo que es una frase que enamora. Entonces, cuando leí esa frase dije, bueno, hagamos un doctorado de eso. Y entonces, así empezó todo. Ahora, hoy en día parece que vivimos en una época donde hay este resurgimiento de interés hacia las habilidades cognitivas de los perros. Y eso es muy, muy inspirador. Porque como ustedes saben, muy probablemente la historia de los perros a ser estudiados en laboratorios empezó de cierta manera con los cérebros estudios de Pablo. Una manera muy, muy invasiva de estudiar a los perros y dejando de lado mucho de lo que es la complejidad de los perros para centrarse en un pequeño aspecto. Tiempo después, también desde la parte de psicología, muchos de los estudios que se han hecho con perros es tañándolos, tal cual, quitas un paso a su cerebro y ves que pasa. Entonces, parece ser que gracias a la etología, en este encuentro de hoy, es una maravilla que lo que más nos da la etología para el estudio de los perros es un método respetuoso hacia la especie. Y eso es invaluable, porque imaginen tener que estudiar a una especie a la que respetas, que te parece interesante, y hacerle daño a la vez a individuos. Entonces, por ejemplo, este laboratorio, dice, en ese laboratorio consideran que no hay ninguna pregunta científica que avale o que justifique hacerle daño a un individuo, a un perro en este caso, porque ellos estudian perros. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y además, también hacerlo de una manera respetuosa nos puede dar conocimiento que de otra manera no podíamos adquirir simplemente porque los perros están estresados. Entonces, si tú mismo estás estresado y te dicen que estás en un secuestro y te ponen a hacer una prueba de memoria, seguramente vas a salir muy mal, porque no es tu prioridad. Entonces, eso es algo que es muy, muy bueno de esta época, que gracias a la etología tenemos una manera respetuosa, de estudiar a los perros, en este caso, y a muchas otras especies. Y de manera no invasiva y que no les represente un problema a ellos. Otra cosa es que es un loop que se retroalimenta. Parece que es el espíritu de los tiempos donde estamos más interesados en conocer a los perros. Pero entre más interesados estamos, generamos nuevo conocimiento que hace que las personas revaloren más a los perros. Y creo que es una maravilla y es un loop que podemos continuar. Y va, además de darnos mucho conocimiento científico, también creo que podemos generar un impacto en la manera en la que la sociedad trata a los perros y cómo interactúan con ellos. Entonces, es un proyecto muy, muy bueno. Ahora, después, etológicamente, el primer interés fue por los lobos. Así que si quieres estudiar un cánido, pues estudia un lobo, tiene un cerebro más grande, está más interesante, vive en un ambiente natural, decían en ese entonces. Y a los perros, como en los cuarentas, los empezaron a estudiar un poco, pero solamente en relación a los lobos, de esa manera etológica. Entonces, decían, a ver, ¿cómo sabemos eso de la conducta de los lobos? Vamos a ver otros cánidos. Pero entonces, solo lo hacían en esta vía de comparación. Y esa es la manera curiosa que les digo. Los etólogos de ese entonces, algunos etólogos consideraban que los perros eran una especie artificial. Y entonces, como ustedes saben, es muy importante para la etología estudiar el ambiente natural de la especie. Y decían, ¿y qué con los perros? ¿De dónde es el ambiente natural? Estaban aquí contaminados con nosotros. Pero esa es la maravilla. Hoy en día, y desde hace tiempo, se asume, y es un consenso, que el ambiente natural de los perros es con nosotros, los humanos. Y entonces, se dan cuenta, ahora tenemos la manera etológica de estudiar una especie en su ambiente natural. Y están aquí con nosotros. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas y de por qué los perros han generado interés últimamente. Arriba se fue, pero una vez... Te viene esto, ¿no? Con los lobos. Y después, en los noventas, hay un parteaguas. Empieza la etología cognitiva, que de manera poética, Bekoff decía que es estudiar la mente y el corazón animal. Entonces, este Bekoff... Ahí todavía los perros estaban en algunos laboratorios, y en el mundo todavía hay laboratorios que mantienen perros. Pero ahí dijo, no, es que no puedes estudiar al perro en un laboratorio. Es un ambiente muy artificial y no va a desplegar sus conductas naturales. Entonces, es un parteaguas porque dicen, podemos estudiarlos fuera de este ambiente, que normalmente en la ciencia se suele ver como el ambiente idóneo, porque tienes todas las variables controladas. Entonces, ¿sabes qué comieron? ¿Cuándo nacieron? ¿A quién vieron? ¿A quién conocen? ¿A quién no? Y entonces, eso te permite tener mayor control de tus experimentos. Pero cuando estudiamos niños, cuando estudiamos humanos, dejamos de lado esas variables por el bienestar de los individuos. Y bien, podemos hacer lo mismo por los perros y tenemos también resultados muy interesantes. En este aspecto, hay un artículo que muestra cómo los perros de laboratorio, eran perros que estaban en jabros en laboratorio, y cada vez que entraba un humano se estresaba, porque no lo saludaba el humano. Entonces, parece que para los perros estar en un ambiente donde podrían tener contacto con un humano, además tienen menos contacto dirigido, nada más como que las personas pasan, los estresaba. Y eso seguramente afectaba los resultados que tuviera. Después, bueno, eso es lo profano de Bekoff y se acepta. En 1998, ahí ahora sí empieza, se empieza como de lleno a estudiar a los perros por sí mismos. No en comparación a otros, sino queremos saber más acerca de cómo piensan. Eso se refiere a parte de cognitiva, en etología cognitiva. Entonces, queremos conocer los procesos, los mecanismos que se guiaban a los procesos cognitivos de los perros, como la percepción, la memoria, toma de decisiones, cómo interactúan con su mundo. Bueno, un comentario rápido. Hace años mi mamá dijo, te equivocaste en todo, eres como psicóloga de animales. Entonces, es esto. Básicamente, es ver lo que estudiamos en humanos, todos los procesos psicológicos, y verlos en los perros, en este caso, o en cualquier otra especie, que en caso de primates es muy conocido. Bueno, entonces, el señalamiento en el 98, hay dos laboratorios que a la vez reportan algo muy interesante y muy simple a la vez. Imaginen que tienen dos recipientes y la tarea del perro que está a distancia es que ustedes le señalan cuál tiene el premio, y entonces el perro tiene que elegir uno de los dos. E incluso si ustedes van en el metro y señalan ahí hacia un lado, tenemos la tendencia a voltear, porque entendemos que el señalamiento es una clave comunicativa. Entonces, los perros también lo entienden. Cuando señalas, eligen ese recipiente, incluso cuando se controlan otras variables, como el olor, o el aprendizaje. Es decir, los perros entienden nuestras señales comunicativas. Otra gran señal comunicativa que es lo que va a tratar básicamente la plática son las caras. Porque comunicamos un montón de información a través de las caras. Pero bueno, en el 98, la maravilla fue el señalamiento. Entonces, los dos laboratorios lo reportaron y esto fue muy, muy, muy interesante. Porque otras especies, como los primates humanos, especialmente los chimpancés, por ejemplo, que son un modelo muy utilizado en psicología competitiva, no entienden el señalamiento. Entonces, si tú le señalas, en la misma tarea, los chimpancés no eligen la que le señalamos, porque ellos no entienden nuestras claves comunicativas, porque en el ambiente en el que ellos evolucionaron, la comida no se compara, la gente, los otros chimpancés no te dan así como, ay, me hay la comida, ve por ella. Entonces, es muy interesante cómo nuestros, una especie muy cercana a nosotros filogenéticamente, no entiende este signo de señalar y en cambio los perros que son tan lejanos filogenéticamente, sí lo hacen. Entonces, desde aquí, fue un parte agua en el 98. Estas son algunas de las ventajas que nos estudian perros. Primero, debido al proceso de domesticación, el contacto con los humanos no los estresa. Es diferente justo estudiar a chimpancés que no es natural en su ambiente tener humanos. Entonces, esa es una gran ventaja. Otra, es que podemos hacer comparaciones de su desempeño con otros cánidos, por ejemplo, los lobos o los zorros. Y así podemos saber qué parte es evolutiva por la filogenia y qué parte es el resultado del ambiente. Tienen habilidades únicas como ese señalamiento que les comenté y también lo que hablábamos que el ambiente natural les da menos problemas de bienestar. Y ahí también podemos tener un mayor tamaño de la muestra y tener más individuos que estudiar porque tal cual le dicen a las personas vamos, por aquí, si hay laboratorio y estudiamos a tu perro, nos quieres ir a un experimento y las personas son muy interesadas en saber qué saben sus perros de la vida. Entonces, esas son muchas ventajas que tenemos. En este, les quiero enseñar un pequeño video de cómo se estudia el apego porque el apego ha sido muy importante en el estudio de los perros. Supongo que no tiene sonido, pero lo importante son las imágenes. Entonces, es una prueba tradicional para estudiar el apego en niños. Aquí estaba el niño, esa es su mamá o su cuidadora principal y entonces los dejan en un cuarto. Aquí ven en qué cuadrante está. tiene cositas para que se entretenga y ven cómo es su conducta cuando su mamá está ahí. También funciona con el papá si el papá lo cuida. Tiene que ser solo mamá. Entonces, como pueden ver, el niño tiende a explorar y se siente seguro. Se considera que tiene seguridad porque es su mamá. Llega la extraña y ahí te va a pasar algo interesante. La mamá se va cuando el niño se descuida. Ajá. Y entonces, cuando regresa le hace fiesta y se dan cuenta que cuando la mamá no estuvo en general lo que se nota es que explora menos, está como más angustiado donde está su cuidador. Y entonces, eso lo considera una prueba de apego. Eso muestra el tipo de vínculo que tiene el niño con su cuidador. Y entonces, hacen el mismo experimento con cuidadores de perros. Y el perro, entonces, está distraído y es cuando la persona se va. Y entonces, como todo el mundo sabe, cuando llegas te hacen mucha fiesta. Es la mejor manera de ver que tu perro te tiene apego. Déjenme ver si dejé la parte divertida. Tal vez dejé la parte divertida o tal vez no. Ahorita les enseño la parte. Con gatos, nada más como curiosidad. Y ahora estoy explicando la tarea porque los gatos son tan diferentes. Ella es la extraña, por cierto. Gracias. Solo de una curiosidad, no odiamos a los gatos. Y justo la idea del apego es que estableces una relación importante que es cuando, en época de infancia, es cuando eres vulnerable. Y como todos sabemos, los gatos son muy, muy independientes. Y además, algo muy importante porque los gatos y los perros son tan diferentes es su historia evolutiva. Entonces, los felinos y los cánidos tienen maneras, por ejemplo, de alimentarse muy diferentes. Los felinos tienen a la soledad y los cánidos sí están más en manada. Entonces, a partir de esas habilidades que vienen de la evolución es que se construye la conducta que hoy en día vemos en perros y en gatos. Entonces, por eso son diferentes. No, odiamos a los gatos o los son graciosos a veces. Y luego, entonces, una de las cosas que se aprendieron de ahí muy importantes desde que les había enseñado en el anterior es si quieres, cuando pruebas a los perros en el laboratorio haciendo otros experimentos, tienes que tener en cuenta cómo son, cómo están cómodos. Entonces, aprendimos mucho, mucho del apego. Para entender la conducta de los perros necesitas tomar siempre en cuenta el apego que generan con los humanos. Los perros son muy especiales en comparación a los humanos porque, por ejemplo, los niños tienden a generar apego con sus cuidadores y uno de adulto también, pero menos. Cuando eres sano es menos, ¿no? Entonces, pero puede ser como quieras. Pero, en general, las especies no suelen generar apego cuando son adultos, pero los perros sí. Entonces, recuerden que si adoptan un perro adulto es fácil que el perro se adapte a ti y genera esa conducta de apego. De hecho, hay un experimento de un equipo de investigación argentino que encontró que bastaba con ir a un albergue por 10 días y acariciar a un perro e interactuar con él media hora para que el perro ya generara apego hacia esa persona. Entonces, parece que es una manera que tienen de adaptarse justo a un ambiente humano donde necesitan de los humanos para cooperar y obtener los recursos necesarios. Entonces, sabemos eso. Gracias a esto y a este enfoque respetuoso, entonces sabemos que no puedes probar a los perros aislados. Entonces, imagínese que se va a la cuidadora, no conoce a la extraña y le pones pruebas. Va a estar más preocupado por dónde está porque me dejaron que hago aquí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es generar apego con sus participantes e intentar a la vez interferir, no interferir, interferir lo menos posible pero más bien no interferir en los resultados del participante. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar es una manera en la que el equipo de investigación de Viena resolvió este problema. Aquí, ese es un perro genio, ¿no? Para empezar, les dicen que si tocas un ítem te va a dar un premio y si tocas el otro, ¿no? Ajá. Y eso es lo que tienen que aprender. Pero aquí lo importante es que se dan cuenta que ahí están los cuidadores pero hay una barrera para que no interfieras pero los participantes se sientan confiados y puedan hacer la tarea que les pides. Entonces, es divertido pensar en cómo puedes generar las condiciones para que sea bueno para todos. en este es lo que tenían que aprender. Entonces, creo que ahorita va a pasar el perro genio que casualmente es un border collie. Y entonces, aquí lo que les enseñan en este muy interesante es tienen que hacer un proceso en el teléfono le debió de haber dado premio según eso. Ahorita nos explican, espero. Entonces, están lejos y no interfieren. Hay premio en ese y entonces el otro debería de no haber premio. Eso es fácil pero ahorita ya verán el nivel de complejidad. ¿Se dan cuenta que ahora es uno diferente y uno antiguo? Entonces, ya aprendió que ese no da premio pero el otro es nuevo y hace la diferencia. Y luego hay otro más, otro difícil. ese es nuevo de nuevo y ese fue que aprendió que se daba premio. Y esos son dos que nunca ha seleccionado de los ensayos anteriores. Entonces, aquí lo que probaron es cómo los perros pueden hacer inferencias acerca de lo que aprende para flexibilidad básicamente en su toma de decisiones. y pues es un genio el experto del laboratorio. Ahora, esto porque es interesante. En esta habilidad en específico se considera que es así como los niños aprenden el lenguaje porque a nosotros nos enseñan cada una de las palabras que existen. Entonces, lo que hace lo que se hace normalmente es que cuando escuchas una palabra nueva ha de ser lo que no conoces. Entonces, si te ponen una serie de ítems y te dicen sabes el nombre de nueve ítems te dicen que traigas el ítem con una palabra que no sabes y ahí hay una cosa que no sabes cómo se llama pues a decir eso. Y entonces se supone que así es como aprendemos el lenguaje según los idiomas y los perros también tienen esta habilidad parece ser. Y después de esto todo es más divertido porque además de ay no me dejaron enseñarles después de este tiempo cuando todo empezó a ser interesante en los perros incluso tuvimos perros celebridades. Entonces, en el estudio de los perros también tenemos nuestras celebridades. El de la portada se llama Rico y lo que es rico es interesante ah, aquí está. Él fue el primer un perro que se lastimó una patita y entonces tenía que estar meses sin actividad para un border collie eso está muy muy triste. Entonces, su familia se preocupó por el perro y dijo vamos a llevarle juguetes y que aprendan los nombres y no supieron cuándo detenerse. Y entonces cuando llegaron a los 200 vieron que el perro ya cuando se recuperó salió el nombre de 200 juguetes. No era un experimento nada más era para tenerlo entretenido y entonces se dieron cuenta de eso. Es alemán bueno, fue alemán rico y además iba a televisión y así, así como miren el perro que sabe hacer y aquí se mostraba esta vida que les digo donde podía recuperar el juguete incluso aunque no conocía el nombre haciendo una inferencia. después en Estados Unidos un investigador adquirió un border collie específicamente para decir cuántas palabras puede aprender. ¿200 es el límite? ¿201 cuántas pueden ser? Entonces diario le enseñaba el chaser se llama y tiene Facebook y ahí nos muestra todas sus actividades. Entonces este chaser lo que hacía era diario aprender palabras. Aquí sí fue adquirida para un experimento vivir en casa y todo pero sí querían enseñarle diario diario de cinco palabras para ver cuál era el límite. Entonces se dieron cuenta que en el 1022 ya se había ido mucho tiempo de su vida y dijeron bueno vamos a parar aquí y este fue nuestro límite no el límite de chaser y podemos continuar con nuestra vida. Entonces chaser también es una celebridad hoy en día porque nos muestra las capacidades que algunos perros pueden llegar a tener con entrenamiento en ese caso chaser fue un entrenamiento muy intensivo diario pero es la potencialidad que podemos llegar a tener en los perros. Bueno entonces ahora volvemos a otro diagrama es del mismo equipo húngaro entonces miren aquí están los perros y aquí están los humanos hace como 60 millones de años nos separamos entonces los primates nos fuimos por un lugar y los carnívoros y siguieron su ruta. Después hace aproximadamente unos 25 mil años digamos hay debate al respecto de a partir de los lobos se separan los perros en la historia de los primates hay muchos primates pero entre ellos los chimpancés fueron los más cercanos que aproximadamente hace 6 millones de años los humanos y los chimpancés son dos especies diferentes este lo solemos ocupar mucho en este tipo de investigaciones para ver qué habilidades compartimos filogenéticamente por ejemplo todas las investigaciones que han mostrado que los chimpancés tienen la capacidad de reciprocidad fundamentos incluso de conducta moral fueron gracias a esas investigaciones nos han ayudado mucho si los chimpancés u otros primates y los humanos muestran habilidades similares se considera entonces que el ancestro común debió de haber tenido algo de esa habilidad y por eso ambos la tienen ahora algo muy importante se dan cuenta que cuando las flechas se separan cada quien estaría en otro lugar esta parte representa el ambiente entonces los chimpancés y los humanos tenemos diferentes habilidades también porque el ambiente en el que nos desarrollamos tuvo diferentes presiones selectivas entonces los retos a los que se enfrentaba una especie en su ambiente no eran necesariamente idénticos a los de la otra especie y entonces aquí es donde pasa la maravilla porque los perros y los humanos comparten el ambiente entonces cuando hacemos un experimento podemos ver que habilidades tienen los perros si los tienen los humanos si los tienen los chimpancés y si los tienen otros cánidos como lobos zorros etcétera y entonces así podemos saber como fue la influencia del ambiente o de la filogenética en esa conducta en particular entonces muy interesante y además nos permite hacer muchas muchas preguntas como vimos anteriormente es más o menos reciente el estudio de los perros de sus habilidades cognitivas entonces esto es un área de oportunidad donde todavía podemos seguir sorprendiendo con muchas nuevas preguntas y respuestas lo que yo estudio es las caras como los perros perciben las caras humanas porque como les dije hace un rato las caras son muy muy importantes para interactuar con las personas entonces si ves la cara de alguien puede saber más o menos su edad su género incluso cosas más internas como su estado atencional si ya se durmió no te está poniendo atención pero también puedes saber cosas como su estado de humor y las emociones nos sirven para saber qué hacer nosotros entonces si vas a alguien muy enojado lo mejor es tomarte un tiempo y te puedes retirar porque esa cara te da una señal y si vas a alguien triste si eres una buena persona lo vas a consolar entonces esas señales son muy muy importantes para nosotros humanos y para muchas otras especies una curiosidad es que cuando nosotros teníamos como ocho o nueve meses de nacidos podíamos distinguir entre caras de primates no humanos entonces podíamos decir este primate es diferente al anterior y así solamente por su cara y después perdemos esa habilidad la perdemos tanto que hoy en día se acuerdan que todos los chinos son idénticos todos imagínense es nuestra propia especie pero entonces hay experimentos que muestran que los perros pueden distinguir entre caras de humanos recordemos el ejemplo de los chinos y entonces no es tan fácil y menos cuando es otra especie y de nuevo eso refleja lo importante que somos los humanos para los perros por eso los perros han desarrollado esta habilidad adaptan lo que ya saben que ellos pueden reconocer entre caras de sus con específicos a otra especie que somos los humanos son tan tan buenos que ya dicen entre caras es genial pero incluso pueden hacer cosas muy sutiles como discriminar el estado emocional e incluso el estado atencional pero como aquí todo es divertido entonces en un experimento en Alemania lo que hacían es que le decían al perro no te comas esa salchicha y se ponían ahí enfrente y ahí estaba la persona viéndolo fijamente cuando la persona lo miraba el perro no se comía esa salchicha pero si la persona cerraba los ojos se ponía un antifaz o apagaban la luz si se la comía entonces justo imagínense solamente veía los ojos y ya saben que a veces también la dirección de la mirada que estaba haciendo si estaban viendo la salchicha o estaban distraídas personas para modular su conducta entonces ustedes saben también que a veces cuando quieren hacer alguna travesura te voltean a ver la cara así como ¿qué estás haciendo? me estás viendo y luego actúan depende de lo que observen entonces yo estudio las caras y las caras han sido muy estudiadas como todo eso que les digo entonces lo que específicamente nuestra contribución es ayudar a entender el mecanismo a nivel cerebral entonces hacemos resonancias funcionales de los perros mientras observan caras y está súper interesante porque podemos de esta manera contribuir con otra parte del proceso por ejemplo sabemos que los perros pueden describir entre caras humanas y entre caras de perros pero es idéntico el proceso a nivel cerebral o es diferente entonces es una de las preguntas que teníamos y para eso entrenamos a los perros entonces aquí todo sigue siendo muy amistoso con ellos y lo principal lo más importante es el bienestar de nuestros participantes para empezar todos son perros de Querétaro entonces las familias muy amablemente aceptan que entrenemos a sus perros para saber qué pasa en su cerebro cuando hacen uno u otro proceso y en realidad la manera de convencerlos y que no haya manera que nos digan que no es decirles que vamos a ver qué pasa en su cerebro cuando ven su cara y tal cual acosamos gente en los parques y entonces vemos perros que puedan tener las características básicamente que sean entrenables y que sean medianos por las limitaciones de resonador porque ocupamos un resonador para humanos entonces perros muy chiquititos no podremos ver no tendremos la señal suficiente la potencia para decirlo entonces ya que nos dicen que sí lo que hacemos es que vamos a la casa de las personas entonces también eso es interesante porque tenemos que hacer una relación con la familia y con el perro porque como vimos no queremos que esté estresado ni que la pase mal y además es muy divertido porque parte de mi proyecto de doctorado es el parque con los perros entonces así como no hay manera no se puede evitar tengo que tener amigos perros entonces aquí los ponemos en esta basecita la base solamente es un indicativo porque la idea es que se tienen que quedar muy 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 quietos tan quietos que no se pueden mover más de 3 milímetros y entonces si quédense quietos es más difícil a que si les pones como una almohadilla o algo como para que te guíe entonces por eso tenemos esta basecita de madera entonces empiezas con 5 segundos lo que queremos al final es que se queden 3 minutos quietos pero estamos con 5 segundos y si se quedan quietos les hacemos una fiesta y les decimos muy bien muy bien y así vamos incrementando cuando ya llegamos a tener unos 5 minutos más o menos ahora les llevamos al laboratorio entonces aquí ya les ponemos los audífonos para protegerlos del ruido del resonador y ahora ya saben que van a estar dentro de un túnel y que está bien el túnel está divertido no 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 el túnel no te hace mal entonces aquí están las personas y siempre hay alguien dentro de del cuarto donde está el resonador esa es la mentirita esa es la realidad donde para que el perro no se sienta solo o abandonado o que estoy haciendo aquí entonces seguimos en la tarea la persona normalmente se pone atrás nada más para cuidar y que el perro se sienta seguro ya cuando logramos que esté quieto ahí sin vernos porque en el paso para que se quede quieto estás así enfrente a un centímetro y es quieto 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 y aquí tiene que aprender que se tiene que quedar quieto pero tú vas a estar lejos después los llevamos a que conozcan el resonador para que se habitúen al nuevo lugar es un poquito frío no insoportable pero es más frío que lo normal y que vean el lugar nuevo y los ruidos propios del resonador real y ya por último aquí ya está un perro dentro del resonador tiene la antena puesta entonces se enseña más a detalle ya está dentro del resonador y lo que hacemos es que está así de frente entonces desde afuera le proyectamos las imágenes que queremos que vea y entonces así es comenzamos todo el experimento las imágenes son muy fáciles de manipular y tal vez hace rato no quedó muy claro pero una maravilla es que los perros pueden hacer todo esto que les digo con las caras simplemente con imágenes entonces se acuerdan que uno cree que el perro está muy ciego y solamente es con su olfato su olfato es muy muy importante para ellos es una fuente muy importante de información y para organizar su mundo pero también pueden hacer todo esto que les digo solo con imágenes quitando a todo el resto de la persona entonces ya que está todo esto ya adquirimos nuestras imágenes pero no siempre sale todo perfecto entonces a veces se mueven y actúan como si nada así como de a poco esa es la antena que ocupamos entonces como pueden ver es muy muy ligerita y algo muy importante es que los perros nunca estuvieron amarrados en ninguna parte están sin amarrar sin anestesia y en cualquier momento se paran y se van si algo no les gusta entonces creemos que es lo más cercano que vamos a conseguir un consentimiento informado aquí también otra cosa que tenemos es que ya están ahí los perros y en la primera sesión siempre se van siempre 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 no importa que tan bien entrenados están siempre la primera vez que están ahí me rompen el corazón ni se paran ni se van pero eso muestra que si pueden parar si pueden irse en cualquier momento las sesiones son muy cortas duran aproximadamente ya con todo de llegar a hacerle fiesta ponerlo sacarlo y así unos 7-8 minutos para que justo no se canse no les sea más difícil mantener la atención y también no se aburre y si se aburre pues cuando te aburres la actividad cerebral ya no es igual y no queremos eso y entonces también podemos tener arte como esto esa soy yo y es mi perro cun cun los dos dentro del resonador entonces ya cuando avanzas puedes hacer cosas divertidas también pero esta es la mejor esta va a ser la imagen así que no la olviden pero bueno entonces lo que nosotros queríamos ver era cómo se procesan las caras a nivel cerebral sabemos que en monos las áreas marcadas en escala de rojos son las que responden a las caras y en humanos son estas áreas FFA que está como atrás de nuestros oídos más o menos es el área tal cual de las caras entonces si esta área tiene un daño no reconoces caras tiene un síndrome que se llama prosopagnosis como pueden ver hay cierta similitud en el acomodo es en la parte posterior y específicamente AM y FFA están en la parte temporal de nuestro cerebro y el cerebro de los monos entonces una pregunta interesante era que acá no sabemos la distancia filogenética que tenemos con los perros entonces procesamos las caras iguales o diferentes si era diferente y estaba como por acá la actividad o así era normal de cierta manera porque es una especie distante y si era igual entonces se comparte desde hace mucho mucho tiempo entonces era un proyecto donde no podías perder no importaba que saliera iba a ser un buen resultado y lo que hicimos aquí son los parámetros de resonador es poner teníamos 12.25 segundos de línea base y luego poníamos cuatro caras consecutivas por 1.75 segundos de cuatro humanos desconocidos esto va a ser importante después para los perros ponemos diferentes para que no se aburra y después pasa otra línea base de 12.25 segundos para que el sistema vuelva a su línea basal tal cual y después tenemos para comparar siete segundos donde ponemos objetos entonces así tenemos aquí la actividad cerebral que pasa cuando ocurre esto pero es mucho porque entonces puede ser porque están viendo una forma porque ya no están viendo algo en blanco porque pasa algo simplemente y entonces lo que hacemos es que a esta actividad cerebral le restamos lo que teníamos en objetos entonces así sabemos que lo que encontramos es por caras y no solamente por estimulación visual u otro proceso y esto fue lo que encontramos entonces caras humanas más que objetos encontramos actividad en la parte frontal inferior y en la parte temporal eso fue muy muy interesante bilateral se expande un poco hacia la región frontal atrás no tenemos en la parte posterior no tenemos actividad y en el otro hemisferio de nuevo en la corteza temporal de nuevo se expande hacia la corteza frontal entonces eso ya lo publicamos está en internet si quieren verlo en PLOS ONE entonces esto fue lo que encontramos está aquí ya sin moverse como pueden ver aquí está la actividad en la corteza temporal y en la corteza frontal aquí se nota más y también en una región que se llama el caudado y regiones aledañas esta es una gráfica que muestra cómo cambia el porcentaje de la señal que medimos cuando ven caras humanas y cuando ven objetos cada línea representa un participante entonces como pueden ver para todos los participantes en esa región cerebral hay mayor actividad tanto a nivel individual como grupal cuando ven caras humanas en comparación a cuando están viendo simplemente objetos son una maravilla podemos explicar muy fácilmente la actividad temporal porque como les decía en los primates también tenemos esa actividad cosa curiosa también las ovejas las ovejas tienen actividad en esas regiones cuando ven caras entonces parece que es una historia evolutiva muy muy antigua desde hace mucho mucho tiempo esa región está especializada en visión y específicamente en caras y ahora los perros también ocupan esa área cuando eran cánidos ocupaban para sus con específicos para ver a los humanos entonces es interesante pero la siguiente actividad de la corteza frontal que se ve mejor es más difícil de explicar sabemos que así pasa en primates lo de temporada pero lo de frontal no sabemos por qué es porque así ven los perros caras o es porque las caras de los humanos tienen algo que normalmente no tengan otras caras entonces eso nos quedaba con muchas dudas no sabíamos cómo interpretarlo solamente sabíamos que existía y por último el caudado el caudado se ha relacionado con recompensas por otro grupo de investigación de Estados Unidos que fueron los que empezaron con hacer resonancia en perros resonancia magnética funcional y entonces lo que ellos encontraron es que cuando al perro le dicen le dicen la señal te voy a dar un hot dog hay actividad en esa región y cuando dicen no te voy a dar algo ya no hay actividad entonces ahorita retomamos el caudado pero el caudado va a ser muy muy interesante para tener menos dudas en la vida entonces hicimos el experimento 2 en el experimento 2 lo que hicimos fue poner caras de perros desconocidos igual por 7 segundos o es idéntico solamente que aquí son caras de perros en lugar de caras humanos y lo que encontramos fue otra actividad en la corteza temporal mucha actividad en la corteza occipital en el cerebelo pero solamente en un hemisferio y en el otro no encontramos actividad entonces como se dan cuenta hay cosas que comparten y que son diferentes entre ambas caras en ambos tipos de cara para los perros encontramos actividad en la corteza temporal y en regiones posteriores para las caras humanas era en la corteza temporal y en regiones en manos frontales entonces había cosas que compartían y eran diferentes que tenían todos estos datos hicimos un análisis que le llamamos de conjunción entonces imaginen un diagrama de B entonces en un círculo son las caras humanas otros círculos son las caras de perros y otros círculos son los objetos entonces lo primero que preguntamos al análisis es ¿qué comparte todo? ¿qué región se activa cuando ve lo que sea? sean caras de humanos sean caras de perros o caras de u objetos y entonces la respuesta fue lo que está en la escala de azules que fue la corteza occipital lo cual tiene bastante sentido porque la corteza occipital procesa justamente estímulos visuales entonces es bilateral esta actividad y siempre se presenta cuando se observan estímulos visuales en nuestro experimento la segunda pregunta fue ¿qué se activa siguiendo nuestros diagramas cuando ven caras? sin importar si son caras de perros o son caras de humanos y lo que encontramos es solamente la corteza temporal es lo único que comparten cuando se perciben ambas caras aquí está y por último lo que todos queríamos saber ¿qué pasa solamente cuando ven caras humanas? no cuando ven caras de perros ya que no compartan con ninguno otros estímulos y entonces encontramos que la actividad estaba en escala de morados en la corteza frontal entonces parece que a partir de la corteza temporal las caras de humanos siguen un proceso más allá hacia regiones frontales para ser procesadas eso es interesante porque podría ser que entonces para los perros tal vez requieran mayores recursos porque tal posiblemente sea más difícil porque no es un con específico para nosotros sería más difícil evaluar la cara de un perro por ejemplo a la de un humano porque somos humanos y aquí viene la parte poética de todo esto entonces encontramos que las caras humanas elicitan actividad en esta región en que les decíamos el caudado entonces las caras de perros no provocan actividad en el caudado pero sí y solo las de humanos es muy muy interesante porque puede ser que según los resultados para nuestros perros ver la cara de un humano puede ser tal cual reforzante si mira te voy a dar un hot dog puede ser ver la cara de un humano entonces justo esto habla de toda la sincronía que tenemos con los perros y de cómo para los perros los humanos somos muy muy importantes también estos perros siempre han tenido interacciones positivas con los humanos entonces para estos perros no ni siquiera está manchada nuestra reputación en su cerebro bueno entonces ya está publicado y todo el primer instrumento de caras humanas y entonces ahora sí como ya tenía seguro del doctorado podía hacer lo que quisiera entonces ahora dice cosas más arriesgadas porque al inicio yo quería estudiar algo complejo y así yo no mejor para algo muy muy sencillo para que lo publiques y ya salga todo bien y cuando ya salió todo bien entonces ahora empezamos con las emociones lo que comparamos ahora fue las caras felices de desconocidos de nuevo contra caras neutrales entonces son las mismas personas pero con dos emociones diferentes y lo que encontramos aquí se va construyendo el cerebro en rebanadas axiales es actividad en el hemisferio derecho principalmente en el núcleo caudado de nuevo y se expande un poco hacia la temporal la corteza superior y también esa es lateralizada hacia uno de los hemisferios solamente el derecho entonces imagínense esa es la actividad que parte de la actividad que sus perros ven cuando le sonríen y esas son personas desconocidas entonces es interesante porque cuando uno está ahí completo pues le das muchas más señales al perro no nada más una cara estática entonces imagínense eso es con una imagen estática que tanto será cuando sean ustedes cada parte son conocidos aquí está la actividad de una imagen estática y entonces esta parte de aquí es de nuevo la corteza temporal pero ahora incluye partes más superiores lo cual es similar a como nosotros los primates en general procesamos las emociones parece ser que supongan desde aquí viene la señal en el visual pasa la parte de acá donde es la identidad y luego aquí más posterior es la emoción de la cara entonces encontramos esta actividad y de nuevo el caudado entonces lo que pasa ahora con esta historia del caudado es que responde supongan así para objetos así para caras humanas y así para caras humanas sonrientes entonces la segunda conclusión de esto es que ahora tienen que ir sonriéndole a los perros desconocidos que ven por la vida porque recuerden que se hacen personas desconocidas así que imagínense aún así funciona y pueden alegrar el día un perro entonces todos estos métodos que ocupamos les llamamos que son correlatos cerebrales porque hacemos una correlación entonces decimos ¿cómo se ve el cerebro cuando estaba viendo esto? esta imagen y entonces lo malo de las correlaciones es que no puedes establecer una causalidad y tampoco puedes establecer un sentido no sabemos si toda esta actividad en realidad es por atención ¿qué tal que las caras felices generan más atención que las neutrales y así nuestros otros experimentos entonces por último también hicimos un experimento lo que estamos haciendo ahora ya no es ver el promedio se acuerdan que incluso les mostraba barras en una de las figuras sino que ahora de una parte del cerebro se desprenden cubitos los llamamos los boxeles porque son pixeles con volumen y entonces aquí lo que hacemos ahora es ver los diferentes patrones de actividad se dan cuenta que esto si lo promedias justo no hay una diferencia significativa pero esos dos por el patrón tal cual es discriminable entre los participantes entonces lo que ahora queremos encontrar en este último experimento es ¿existen patrones cerebrales específicos para cada para diferentes emociones en los perros? entonces queremos ver si podemos con un con un software de machine learning entrenarlo y decirle mira así se ve el cerebro del perro cuando se ve una cara feliz y le dices así nueve veces así se ve así se ve así se ve y en la décima le dices que estaba viendo entonces tenemos cuatro posibles emociones si el algoritmo no aprendió algo te va a dar la respuesta correcta el 25% de las veces nada más pero si aprendió algo es que entonces si hay un patrón cerebral que puede diferenciarse entre los perros para diferentes tipos de emociones y eso por eso le llaman leer la mente porque no le tienes que preguntar al organismo sino que tú puedes saber qué estaba pasando qué estaba viendo qué estaba pensando incluso en humanos o qué estaba soñando en humanos hay un experimento con este método donde tenían una persona dentro del resonador y le decían que se durmiera ya cuando empezaba a soñar veían su actividad cerebral cuando soñaba la despertaban ¿en qué estaba soñando? ¿qué estaba soñando? y decían ah pues con una silla y que la silla estaba no sé qué y decían bueno ya silla y así 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 aprovechan aprovechan todo el poder computacional que tenemos para saber cómo el cerebro genera patrones entonces aquí estaban las emociones les presentábamos cuatro diferentes emociones a los perros y queríamos ver si podíamos saber qué emoción estaban viendo y si podíamos saberlo entonces y lo que es más interesante es que incluso podemos saberlo a nivel individual esos son los cuatro perros que participaron y entonces ese es el nivel del azar si el algoritmo no hubiera aprendido algo siempre estaría aquí entonces lo típico de un volado si no sabe realmente qué va a salir porque no puede saberlo entonces siempre es el 50% es azar si fuera azar estarían aquí las líneas pero entonces es significativamente diferente al azar entonces en cada uno de los perros podíamos saber qué es lo que ese perro estaba haciendo viendo solamente utilizando nuestros patrones cerebrales las emociones también también lo podemos saber separando cada una de las emociones entonces podemos encontrar patrones específicos para la tristeza que estaba acá el enojo y la felicidad y falta una entonces ya ven no es tan fácil discriminar emociones susto tal vez tal vez y bueno entonces estos son los experimentos que hemos estado hemos hecho en este tiempo justo la idea es conocer más a los perros y poder complementar lo que ya sabemos entonces ya sabíamos mucho de cómo se procesan las caras de los humanos ahora con esta parte de cómo se procesan a nivel cerebral podemos decir pero mira también la parte del caudal es interesante o hay diferencias en cómo se procesa una cara de un perro y una cara de un humano y eso contribuye a tener un conocimiento más integral acerca de la especie y también como les comentaba aparte conocemos a los perros podemos promover una empatía hacia los perros entonces es un poco tonto pero muchas veces necesitamos saber que el otro es más similar a nosotros para tener una mayor empatía entonces tal cual nosotros que como país somos un país con los centroamericanos si compartieron si supiéramos más de toda la cultura que compartimos de la cercanía de que son personas tal cual entonces podremos tener una mayor empatía y así así con los del politécnico también así como con los de la facultad de enfrente con el vecino entonces eso de decir somos más similares ayuda a sentir una mayor cercanía y que sea más fácil generar la empatía entonces para las personas es muy importante decir mira el perro no es algo que puedas abandonar en el patio es alguien que tiene toda esta vida mental compleja y que está haciendo toda esta serie de procesos cuando te ve cuando interactúa contigo y entonces eso ayuda a hacer este mayor reconocimiento del otro como un ser similares y no como casi una máquina como dato curioso han encontrado diferencias cuando los perros viven en los patios a cuando viven dentro de la casa con los humanos entonces son diferentes en cómo resuelven problemas y cómo interpretan al mundo en general ese tipo de cosas son interesantes porque entonces si le das esa información a las personas pueden saber que no da lo mismo y que no es algo que si lo dejas no va a sentir o tal cual como es una máquina incluso un amigo me contaba hace tiempo de las ballenas era un problema estaban su población disminuía mucho 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 y cuando unos científicos sacaron un disco de mira las ballenas cantan entonces ay pues canten ¿cómo las vas a matar? y eso ayudó a que se generaran leyes alrededor del mundo para protegerlas porque había un reconocimiento de una mayor complejidad cognitiva en las ballenas y evidentemente eso ha pasado con los chimpancés donde cada vez se ha prohibido más ciertos estudios por toda la complejidad cognitiva que tienen entonces creemos que algo así puede pasar por los perros ahora el tema es muy muy fácil porque dices es que el perro si te quiere el perro te interpreta así y dices si has tenido un perro aunque no sea tuyo tuyo sino de la familia es muy fácil entender todo esto pero es más difícil incluso para un gato o para un cuervo tal vez o a otras especies entonces o los cerdos por ejemplo que también son muy complejos cognitivamente los perros pueden funcionar se ha sugerido como un puente hacia otras especies entonces le puedes decir a alguien mira los perros hacen todo esto es un mamífero y tienen esa complejidad y cuando la persona ya lo acepta dices bueno y por qué crees que un cerdo es tan diferente si comparten muchas cosas con los perros entonces pueden ser una especie puente para promover esta empatía hacia otras especies también un problema aquí es que a veces la empatía no es suficiente entonces la empatía tal cual se define como sentir al otro entonces si ves a alguien que se cayó y se la estima feo puedes decir ay hasta a mí me dolió que es una expresión común y pero a veces las trabajadoras sociales que están muy en contacto con el dolor de los humanos o los rescatistas o los veterinarios a veces sienten tanto que es molesto o te quieres retirar de lugar o acabas exhausto tal cual entonces no necesitamos solo empatía sino que también necesitamos tener una compasión que es como la empatía a nivel más cognitivo donde dices bueno no necesitas sentirlo pero sí razonarlo y así es más probable que actúes en beneficio del otro como datos curiosos entonces estos son nuestros participantes queremos a todos por igual hijos de Querétaro y todos nos han ayudado mucho mucho a conocer más los perros muchísimas gracias buenas tardes gracias por tu conferencia está de verdad preciosa gracias y yo te voy a preguntar cosas muy sencillas ¿cuántos siempre son Border Collie o en ese porcentaje sí otros perros de Plano no sirven no sí sí sirven aquí tenemos Border Collie para que no nos digan racistas tenemos un Golden y un Labrador entonces noten que no somos racistas entonces justo los Border Collie son muy muy entrenables entonces justo es una limitación del estudio de no sabemos que tanto estos resultados se puedan extrapolar a todas las razas de perro ya no hablemos de muy muy diferente simplemente entre perros de trabajo y perros no de trabajo por ejemplo los Husky tienen una conducta más parecida a la de los lobos que una adorable Golden que está ahí contigo viéndote todo el tiempo entonces estos resultados podríamos extrapolarlos principalmente a perros de trabajo y los utilizamos porque son les llaman que son muy inteligentes lo que se refiere a que son muy fácilmente motivables y es que por eso los puedes entrenar fácilmente entonces por ejemplo otros perros es más difícil encontrarles que les motiva para hacer la tarea que es que hace muy 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 quieto ok edad para que sean candidatos primero que sean adultos entonces para que su desarrollo cerebral ya haya terminado y lo que hemos puesto es un límite de 8 años para saber que no hay ninguna degeneración normal por la edad pero todos nuestros perros están entre 2 y 5 años esos son los límites que teníamos pero somos más entonces también descartas por ejemplo perros entrenados para vigilancia para otro tipo de actividades no los descartaríamos pero no tenemos este así ok muchas gracias buenas tardes yo soy Daniela soy alumna de la facultad de la Fuerza de la Voz de la carrera de psicología en primer lugar te agradezco creo que es la primera persona con la que encuentro como una solución a los problemas que he tenido durante la carrera me encanta la etología desgraciadamente en México la relación psicología veterinaria en la carrera de etología no existe estoy a punto de hacer mi tesis y estuve buscando en la carrera de veterinaria algún profesor o alguna persona que me pudiera apoyar para hacer una tesis relacionada al entrenamiento al comportamiento animal enfocado a la psicología entonces bueno te agradezco primero que nada que tú lo estés haciendo me abres como muchas posibilidades otra cosa más que nada sería eso ¿tú qué opinas acerca de la correlación veterinaria-psicología? creo que independientemente de de la casa de estudios donde nos encontramos que es una casa maravillosa porque es una casa multidisciplinaria porque pues al final todos formamos parte de ella si hay cierto discriminación entre una carrera y otra entonces como tú eres psicólogo tú no puedes tener nada que ver con el comportamiento animal ¿tú qué? y viceversa tú eres veterinario tú no puedes tener nada que ver con darle terapia a un niño con autismo entonces digo son cosas que no me refiero a que mezclar las cosas vaya juntos pero no revueltos pero sí tener una multidisciplinaridad y bueno esa es una de las preguntas bueno ¿tú qué opinas respecto a esto? y la otra pregunta sería yo durante la carrera me enfrenté a las siguientes cuestiones en mi paso por el cognitivo conductual se hablaba de pensamiento y se hablaba de discriminación en tu experiencia ¿qué podrías decir? si realmente los perros tienen como tal un pensamiento o simplemente es una discriminación de las situaciones me caen los psicólogos evidentemente entonces sí en psicología hay muy buenos profesores Rigoberto es un gran profesor fue inspirador para mí que te dicen mira todas esas habilidades mentales por las que venís a estudiar psicología las compartimos con tantas otras especies y a la vez adaptadas a su ambiente entonces cada especie es exitosa a su ambiente y para ello tiene que desarrollar habilidades cognitivas específicas muy muy interesante pero a la vez te das cuenta que a la rata las tratan como un objeto en donde cualquier cosa se puede hacer a una rata en muchos laboratorios no solo en la UNAM y entonces no quieres estudiar algo dañando al otro y eso es una gran limitante para muchas personas que quieren estudiar algo así por eso en la maestría hay estudios humanos pues humanos que sí sin dañarlos los humanos están bien hoy en día pero justo es un problema que tal vez encontrar estas maneras más multidisciplinarias enfrentarte a un problema por eso esperaste el doctorado para hacer algo que realmente hubiera querido hacer desde la licenciatura donde ella tenía un buen tutor que dijo hazlo si puedes hacerlo lo haces y te apoyan todo lo necesario y entonces volviendo al tema de las ratas últimamente se han estudiado más y se nota que también la complejidad que tienen que las ratas ríen se comunican entre ellas se saludan y para tenerlas aisladas en cajas que es muy diferente su comportamiento en la naturaleza entonces siempre es una limitación creo que la manera es encontrar lugares multidisciplinarios donde te den esa oportunidad y también hay muy buenas personas que hoy en día empiezan a ver como esta otra manera que habíamos dejado de lado entonces por ejemplo la facultad de psicología el doctor Rodolfo Bernal ahora estudia la empatía en ratas y está ahí con sus ratas y las quiere mucho y interactúan con ellas entonces creo que es una nueva una nueva etapa una nueva época tal cual donde vamos a tener un mayor respeto hacia otras especies y así podemos estudiar aspectos cognitivos muy muy interesantes de manera respetuosa específicamente también en veterinaria hay personas interesadas como en el bienestar y en psicología creo que Rodolfo podría ser un buen punto de partida y la segunda parte la discriminación o el pensamiento es muy interesante porque dices que tal que nada más lo ven diferente o realmente como sabes cuál es el proceso mental que está siguiendo el individuo pero siempre tenemos trucos por ejemplo hay uno que era para contar entonces veían que si los si los chimpancés y perros eran dos experimentos diferentes podían tener diferentes podían discriminar entre números entre uno dos tres y cuatro supongan y les ponían pedazos de comida entonces lo que hacían era mantenerlo oculto y lo dicen si aún así a pesar de que lo mantienen o sea veían nada más como dejaban caer los alimentos en dos contenedores y entonces los perros y los chimpancés y los caballos tienen elegir el que hay más ¿cuál quieres? pues donde hay más cosas ricas pero entonces lo tenían oculto nada más veían como caían entonces tienen que tener una imagen mental una representación mental de lo que está ocurriendo porque no es solamente percepción porque en el momento de la elección no lo están percibiendo los dos entonces ese tipo de diseños experimentales que son muy ingeniosos te permiten hacer un mayor argumento de que no solamente es percepción o discriminación entonces esa es una manera como se puede realizar arriba arriba buenas tardes doctora soy Pedro Trejo mi pregunta va en el siguiente tenor en la parametría que tiene en su estudio usted menciona los cambios en los lóbulos mentales del perro cuando ven distintas emociones en caras humanas la pregunta está en el sentido de si hizo una parametría con relación a los individuos si conocía a otros individuos cambios es decir evaluando los perros en el estudio si estos durante el estudio generaban alguna emoción con animales conocidos por sí mismos es decir un perro que conozca a otro perro en ese tenor va la pregunta gracias lo que intentamos hacer como son experimentos al final es mantener la mayor cantidad de variables posibles controladas entonces no podemos tener perros conocidos porque justo no controlamos que tanto los conocen entonces puede ser que un perro viviera con el otro y el otro lo viviera y el otro nada más de vez en cuando entonces en todos los estudios son caras desconocidos por eso y así controlamos el efecto de familiaridad entonces todos son desconocidos siempre cuando quieran cuando quieran hola buenas tardes mi nombre es Alejandra Vera bueno nosotros hemos trabajado un poquito de perros de asistencia me queda claro que todas las razas aunque no tengan razas los perritos son tan hermosos y entrenables pero tengo un perrito que es ciego esto es enfocado a que todos los perritos que han estudiado han sido bueno la base de imágenes han aprendido y les han enseñado este mi pregunta es como como puede ser posible que que puedan se pueda estudiar o podamos entender un perrito que efectivamente le falta esto tan importante si justamente nosotros lo hacemos así porque es la manera de nuevo de tener un experimento más controlado y lo más fácil de encontrar las imágenes en lugar de controlar olores entonces si tuviera si pusiéramos olores sería más difícil saber cuando el perro ya no hay olor porque como saben los perros detectan mucho mejor olor que nosotros según nosotros ya no habría olor y posiblemente lo dejaremos contaminado para el perro entonces olería lo anterior etcétera entonces por eso ocupamos imágenes pero eso no significa que poniendo estímulos táctiles auditivos que los húngaros lo han hecho y olfativos el equipo estadounidense dirigido por el doctor Berms ha ocupado estímulos olfativos entonces en realidad por ejemplo un experimento sencillo podría ser ponerle el olor de una persona conocida y una persona desconocida el olor humano en general para ver cómo reacciona hacia esos olores y entonces en nuestro caso las imágenes solamente fueron porque había información que sustentaba nuevos experimentos y porque es una variable muy fácil de controlar pero seguramente con otros sentidos y más aún con una persona completa podremos ver una actividad muy diferente y como más descriptiva de la realidad entonces esto es para controlarlo pero se pueden hacer muchas cosas y nada más mencionando por el tema hay un artículo que todavía no es publicado por el doctor Berms de Estados Unidos pero ya está en prepublicación todavía está disponible en internet y lo que hicieron era ver si podía haber alguna manera de con conducta más imágenes cerebrales predecir cuáles perros iban a ser mejores para perros de asistencia entonces también hay una línea principalmente de los estadounidenses que quiere tener aplicaciones más prácticas entonces igual eso te podría ayudar en el futuro ahora como son estadounidenses en realidad lo que quieren saber es si los pueden tener para la guerra pero bueno son gringos una felicitación por su muchas gracias otra vez perdón hola de nuevo de acuerdo a tu experiencia y todos los que hemos tenido perritos sabemos de la capacidad que tienen para crear empatía pero creo que se puede ir más lejos por ejemplo está muy de nuevo la exoterapia yo también pienso que todos los que hemos tenido perros somos sujetos a una exoterapia por parte de ellos ¿cómo se podría intensificar esta exoterapia ya de una manera rutinaria con bases más firmes de lo que se hace ahorita? Principalmente haciendo lo de siempre experimentos grupos controles saber qué efectos pueden influir en el resultado final por ejemplo la raza del perro dependiendo de tu personalidad una cosa que me ocurre muy fácil es intentar emparejar personalidades del perro y tuya entonces en general eso podría generar una mayor empatía por ejemplo entonces cosas de ese tipo saber qué se influye qué no influye y cómo podemos hacerlo más grande es una manera en general funciona por lo que mencionaba de la empatía entonces las personas sienten que los perros no los juzgan y no los están viendo diferente en estrés postraumático por ejemplo cuando llegas y sabe tu familia o tus amigos te tratan diferente entonces te dicen ah, es que tú eres diferente y eso les hace más difícil volver a integrarse y en cambio sienten que los perros no es este problema y que dicen así como te amo no importa ok, gracias gracias soy Isabel Cue este tu plática se me hizo estupenda muchas gracias el tema muy bonito la verdad es que sí pienso que la cuestión de la empatía la tenemos que introducir cada vez más porque ahorita nos estamos desprendiendo mucho de esta situación nos estamos volviendo pequeñas islas sin embargo hay tres cosas que yo me llama un poco la atención como las comentas y hasta me pareció que las recomiendas y dije no a ver aquí como que siento que hay un poquito digo no un poquito hay muchísimos estudiantes y yo en las consultas de comportamiento manejo totalmente algo diferente no me cierro a lo que dices pero sí me gustaría que me escucharas como para ver cuál es tu opinión a esta situación una me dices que el ambiente natural de los perros es aquí con nosotros y yo pienso que nosotros ya no vivimos en un ambiente natural y que por lo tanto los perros llevan menos tiempo en este ambiente y están sufriendo muchísimas cosas esa es una otra es que los perros se estresan cuando no los saluda el humano y yo en consulta he tenido muchas veces que pedirle a los propietarios tienes que disminuir tu saludo porque llegan de una manera tan excitable que al perro le causa mucho mucha alteración ajá esto sobre todo en trastornos de ansiedad pues este con separación y la otra me dices es que hay que ir sonriéndole a los perros hay que ir saludando y sonriendo a los perros y si hay algo que a mí me llama la atención es que el humano es sumamente invasivo con los perros el perro te está haciendo una serie de señales de calma que es el preludio es un saludo es un saludo es antes de la de la preagresión el perro emite una serie de señales de calma te está pidiendo a gritos tú que estás enfrente bájale bájale estas señales de calma que se voltea que traga saliva que levanta la pata que se sacude que bosteza que mueve la cola todo eso son indicativos de quien va a dirigirle su atención al perro le baje entonces a mí me parece que cuando una persona le dirige la atención a un perro el perro en ese momento ya entra en conflicto ya entra en conflicto porque es porque me estás viendo que pasó que hay aquí y empieza todo este desplegado de señales de calma entonces si nosotros restamos a cada rato haciéndole caso a los perros en esta situación pues a ese perro ya le estamos generando un cambio en su comportamiento y me parece que esto es de cierto cuidado porque los perros incluso van en la calle ya van como atentos a toda la situación ya están en cierto grado de estrés sobre todo si la gente no lo sabe manejar y que todavía llegue el estudiante de veterinaria el primo el amigo quien sea a estar saludando y sonriendo un perro a mí se me hace que estarles creando demasiado estrés entonces yo soy de las personas que les dice al perro dale su espacio no le estés viendo demasiado no le estés saludando demasiado y hay muchísimos resultados favorables terminan siendo perros más equilibrados esa es mi mi percepción la primera es el ambiente natural en general los humanos no importa cuánto modificamos ese ambiente no me refiero a que tengamos árboles o algo así sino que es el ambiente donde estamos y la manera de interpretarlo desde una perspectiva más biológica es que tenemos un nicho cultural que es el que modificamos porque así es la conducta natural de los humanos y entonces ese es el que heredamos y así se pone a eso me refiero con el ambiente natural los perros es el ambiente antropocéntrico su ambiente natural entonces no puede no un perro que no está en un ambiente alrededor de los humanos no está en un ambiente natural y simplemente si dejan a los perros abandonados en lugares donde no hay humanos vuelven a buscar basura y no se comportan como lobos los perros no son una especie de lobo con una capa de perro sino que ya es una especie diferente por ejemplo si los dejan solos no hay humanos los perros machos no participan en la crianza de los cachorros a diferencia de los lobos por ejemplo entonces a eso me refiero con el ambiente natural el ambiente natural de un perro es antropocéntrico es decir con humanos y los humanos aunque tengamos un ambiente modificado es un ambiente natural no a eso me refiero la otra pregunta es sonreír sonreír con sentido común evidentemente entonces no es hacerlo de manera invasiva o así al perro tal vez de la familia y sobre todo es en esta cosa de generarles como la idea de una mayor empatía hacia los otros y de encontrar más estos puntos en contacto de hay mucha gente que tiene perros y tal vez tiene amigos que creen que están locos y así como es que mi perro si me entiende o es que mi perro sabe cuando estoy triste y es posible que su perro sepa cuando está triste en este respecto también tiendo a ocupar palabras como tristeza cosas que podrían decir que un animal no siente o felicidad o cosas así y la idea es que de las anécdotas de las personas salen ideas para experimentos no significa que la anécdota de la persona sea cierta o la haya interpretado de una manera científica sin desierto en ese sentido científico pero entonces desde ahí puede ser una hipótesis y decir bueno si se entienden tal o no cosa por ejemplo una cosa que ahorita está en duda es si los perros realmente pueden expresar arrepentimiento entonces la gente dice él sabe lo que hizo él sabe que hizo tal cosa y según un experimento parece que más bien nosotros somos los que creemos que lo está expresando y entonces había perros culpables y perros inocentes y no nos podíamos discriminar posiblemente no pero de estas anécdotas de los videos chistosos de internet salen hipótesis para nuevas investigaciones entonces es muy interesante porque hay un montón de potenciales hipótesis a probar por ejemplo no sé si vieron hace tiempo que había un perro que era ¿cómo reaccionan los perros a los trucos de magia? y que se asustaban y entonces eso te da la hipótesis de los perros que tienen entonces leyes físicas como que las cosas tienen que caer ajá entonces es muy interesante porque de videos graciosos o de anécdotas pueden surgir nuevas ideas y la segunda tenía que ver con no saludar mucho pero los perros te comentaste que los perros estresan por los perros pero esos perros no normales porque eran perros que ya viven en un laboratorio entonces eso lo expliqué esa idea era en relación a los perros no están bien si están en un laboratorio en jaulas era en ese sentido entonces esos perros en especial si se estresan midieron sus niveles de cortisol cuando alguien entraba porque tal cual tenían como un déficit en la interacción con humanos pero mis perros muchas veces me ignoran porque estoy ahí todo el tiempo y soy segura que no se estresan cuando no nos hacemos caso mi pregunta es ahorita que has estado dando conferencias y has andado recorriendo por todos lados ha habido gente que te ha cuestionado los resultados esto pensando en que incluso hablando de emociones o de estudio de emociones por resonancia magnética en humanos ha sido hasta cuestionado ¿no? porque no puedes controlar todos estos estímulos entonces no sé si te ha sucedido de que te han cuestionado es que nosotros lo que hacemos es una perspectiva tal cual psicológica por eso el proyecto es descripción de los correlatos cerebrales cuando observan tales imágenes entonces estamos describiendo lo que pasa cuando veían tenemos control tales cosas y en realidad si con humanos tampoco hay controversia porque dices esto es lo que está pasando en el cerebro no hay manera de que lo manipules y nada más tienes que tener mucho cuidado de controlar todas tus variables lo mejor posible pero por ejemplo no puedes decir que cuando veían caras felices estaban pensando en caras felices cuando ellos han conocido otras caras felices o algo así de hecho eso es por ejemplo una de las cosas a discutir de cómo los perros pueden discriminar caras felices es por su experiencia o no es por su o así nacen entonces podría probar con cachorros si tienes esa hipótesis la idea es describimos controlando lo mejor posible de los factores decimos que no controlamos y a partir de ahí si hay nuevas preguntas se pueden hacer nuevos experimentos para contestar preguntas específicas también algo que muchas veces se pueden malinterpretar es que nosotros lo hacemos desde una perspectiva totalmente psicológica para entender más la mente de los perros y no desde la perspectiva para veterinaria o no les damos justo pautas para decir ahora gantalo o cual cosa porque es una necesita experimentos diferentes para tener esas conclusiones yo acá algún día te voy a ver ay ya te voy a ver hola este primero hago un pequeño paréntesis soy amante de la raza de los pitbull y ojalá me gustaría que hubiera un estudio similar sobre esa raza para quitar muchas ideas que se han venido a pesar de mucho tiempo en primera quisiera saber si hay algún estudio sobre conforme usted lo hizo su su proyecto todo todo su estudio sobre el efecto visual si hay algún parámetro en la forma auditiva y la otra si hay algún estudio o no sé si ya sea como una idea un casi casi se puede decir como un reto así usted que se hiciera un estudio sobre la sobre los nuevos perros que se llaman perros los híbridos ya que sabemos que ya no comporta su cerebro ya no está ya no está dividido o más dicho no está conforme en un solo especie sino ya es de dos tanto del primitivo como usted dijo y como el doméstico sería muy interesante de que si sea un estudio o no sé si lo haya sobre el cambio como lo tomarían ellos bueno bueno de la primera sí el laboratorio húngaro que está liderado por el doctor Miklosi y el primer autor se apellida Andix así sin H entonces acaba de sacar incluso un ensayo con estímulos auditivos y lo que están interesados es en ver el procesamiento del lenguaje entonces el Cial del año pasado está uno y del 2014 es el anterior y es muy muy famoso entonces fácilmente encuentras ese el segundo no hay estudios de este tipo porque también este tipo de estudios solo lo estamos haciendo ahorita en tres laboratorios en el mundo los estadounidenses los húngaros y nosotros pero podría ser interesante empezar incluso desde las diferencias conductuales para fundamentar o no si encontramos diferencias a nivel cerebral que hay y justo nosotros estamos muy sesgados porque necesitamos entrenarlos para que siguen quietos pero hay muchos otros estudios que ocupan perros mestizos de raza desconocidos casi de no sé dónde está pero está aquí no sé de dónde viene pero está aquí porque justo la idea es poder extrapolar lo más posible de los resultados entonces no hay específicamente que yo sepa en ese pero sí muchos con perros mestizos y muchas de las habilidades más básicas como esta interacción con humanos lo manifiestan todos ¿Alguien más? Bueno aquí este mi pregunta va referente a o bueno lo que estoy entendiendo es que tus perros ya están condicionados a un comportamiento para el experimento para realizar el experimento y se esperan ciertos resultados porque el perro en sí está condicionado pero por qué no hacer el experimento con por ejemplo perros de trabajo bueno yo manejo perros de guardia perros de de rastreo o perros por ejemplo con traumas psicológicos de agresión problemas de nerviosismo por qué no trabajar este para el estudio de este tipo de perros y darles pues no sé una mejor atención te acabo de encontrar pero bueno entonces la idea de aquí es que no consideramos que sea un condicionamiento porque en el condicionamiento das una señal y esperas una respuesta después en un entrenamiento y entonces esto no debería de afectar porque el entrenamiento es quédate quieto y está en todas las fases del experimento entonces está quedando igual de quieto y está haciendo el mismo proceso cuando le mostramos caras cuando no le estamos mostrando algo cuando le mostramos objetos y la idea es que sí tenemos que entrenarlos porque se tienen que quedar muy muy quietos a pesar de que el resonador es ruidoso si alguna vez ustedes han entrado a un resonador no está tan divertido entonces hace ruido te dicen no te muevas y eso sí tenemos que enseñárselos entonces creo que un perro como el que mencionas de guardia y protección sería mucho más rápido el entrenamiento pero sí creo que tendría que pasar por alguno al menos para que se familiarice con el ambiente y no se sienta como tal cual fuera de lugar entonces creo que es inevitable tener que tener una etapa de entrenamiento no estoy segura porque justo como hace ruido entonces es algo que los perros no aquí no parece seguro y entonces tienes que enseñarles que es seguro que no les va a pasar algo y que se tienen que quedar quietos mirando al frente entonces ese es un problema que tenemos en general todo el experimento que primero tiene que pasar por ese entrenamiento no todos los perros podrían hacerlo y por eso no podemos extrapolar nuestros resultados a cualquier tipo de perro por ejemplo perros muy nerviosos bueno doctora Laura antes que nada pues muchas felicidades el trabajo está hermoso bueno se ve bastante pues dedicación y pues se está resolviendo bastantes cosas que pues ya incluso podríamos haber visto pero no medido de manera científica entonces pues muchas felicidades muchas gracias y ya sé que muchas gracias pues ya sé yo tengo un perro yo sé sí no pararíamos lo que quiero pedirle de favor es si nos puede proporcionar su mail es l-a-u de laura de laura b-e-r-i arroba huacmei punto com y también en facebook laura de cuaya que es más fácil y es el mismo simbolito de perros tengo una pregunta al respecto del control de los experimentos de alguna forma las emociones que le mostraban a los perros han controlado si eran genuinas o fingidas este todas son fingidas por así llamarlo pero están estandarizadas entonces justo es difícil poder controlar la emoción de una cara y ver que la persona realmente la esté expresando de manera que nosotros la entendamos entonces todas las emociones son de una base de datos que ya está estandarizada entonces las personas lo reconocen es que fue estandarizada por personas y tienen niveles similares de luz de tamaño etcétera y así es como las seleccionamos de una base de datos es la respuesta corta hola doctora felicidades y que paciencia bueno mi pregunta es precisamente cuando los estás entrenando a quedarse quietos ellos están viendo tu cara no estás metiendo ruido con tu con porque porque tú les haces cara de felicidad cuando aciertan a quedarse quietos entonces ese aprendizaje que llevaron en el entrenamiento no es parte de los resultados que estás viendo es poco probable porque supongo es posible que hiciera un cambio ahora los perros ya son mejores detectando tal vez incluso la sonrisa fingida de así que bien que te moviste o algo así o que ah si 10 segundos estoy impresionada supongamos pero ese perro ya cambió así entonces ese perro completo cuando le ponemos nuestras imágenes es el mismo perro mientras ve imágenes de felicidad de tristeza de enojo entonces por eso en el experimento cuando ya tomamos las imágenes cerebrales no sería un efecto porque siempre es lo mismo siempre si hubo un efecto ya cambió el perro y el perro es el mismo tal vez pudiera ser que fuera mejor detectando una emoción u otra pero sería equiparable para todas las condiciones ok más o menos yo creo yo sigo pensando que de alguna manera está metiendo ruido lo que aprende cuando está siendo entrenado para la posible para la posterior evaluación pero la idea es que los perros ya saben desde antes que yo los conozca porque son adultos interpretar esas emociones entonces ellos ya saben puede que se hagan más buenos es cierto pero una vez que cambia ya cambiaron y de ahí en adelante todas las evaluaciones las hacemos en el mismo bajo las mismas condiciones por así llamar por ejemplo podría decir no afecta que la luz esté prendida apagada está apagada cuando hacemos el experimento y esto está apagada para todos aunque representen las casas felices enojadas siempre está apagada entonces por eso consideramos que esa variable ya estaría controlada y en este caso del entrenamiento sigue estando igual y por eso esa variable también se consideraría que está controlada en ese sentido no se descarta que hay un cambio pero ese cambio es para todas las condiciones ok gracias hola Laura hola me llamo René la verdad muchas felicidades me gustó pues el que te aventara siendo psicóloga a hacer algo con animales en México apoyo el comentario que dieron por allá es muy cerrado los ambientes entre si eres biólogo o si eres veterinario o si eres psicólogo creo que ahorita bueno vienen épocas en las que empieza a haber un poco más de apertura hacia esos temas y empezar a mezclar las profesiones solo dos comentarios uno creo que estás un poco limitándote al escoger o al decir que estos perros pueden mantenerse más quietos que otros porque te podría yo demostrar que hasta una rata lo puede hacer es simplemente el cómo se les enseña y me llamo la atención ahorita en una de las preguntas que respondiste que dijiste que una cosa es condicionamiento y otra cosa es entrenamiento me gustaría saber bien para ti qué es el entrenamiento bueno primero de los perros sí es una igual intentamos tener el mayor número de variables controladas entonces por eso por ahora solamente tenemos perros de razas porque justo como es un proyecto de doctorado ah pues si les voy a romper el corazón todavía no soy doctora desde el inicio les dije que era mi proyecto de doctorado pero justo como es un proyecto de doctorado y en general como es algo científico tienes que intentar mantener la mayor cantidad de variables controladas tenemos solo 8 perros entonces con 8 perros si tuviéramos también el efecto de son muy diferentes entre ellos tendríamos otra variable más que sería un problema a la hora de publicar y de interpretar nuestros resultados no sabríamos bien a qué se refiere no si un perro es muy diferente es por su más su raza o no raza o por por su experiencia etcétera por eso lo intentamos mantenido controlado y por eso menciono que los resultados no estamos seguros y no decimos que se pueden extrapolar a todos los perros del mundo entonces es una limitante lo mencionamos y con esa reserva se deben interpretar los resultados las ratas se quedan quietas incluso los monos otra trampa los perros aprenden todo esto en aproximadamente tres meses que los vean una vez por semana porque en general los perros están muy comunicados con los humanos y entonces es así como dime qué quieres cuando empiezas a un perro siéntate el perro empieza a hacer cosas así como pero qué quieres e intentan hacer esta cosa comunicativa y otras especies como los primates humanos o las ratas no tienen esta comunicación con los humanos entonces si hay veces que se ha intentado y lo más fácil siempre es ponerles anestesia por eso en general los perros y los perros de trabajo tienen más esta no significa que un perro que tengas en casa no se pueda pero en promedio en general los perros de trabajo suelen ser más fáciles de entrenar así como un promedio lo cual no quita las individualidades y los perros de trabajo que pueden aprender siempre hay hacia los dos lados y había una cosa más en el sentido de la palabra da una señal y esa señal está emparejada a un estímulo incondicionado le llamas entonces es lo típico de la campana suena la campana y te dan bueno perdón es que hueles con carne deliciosa salivas no te la enseñaron así que está bien salivar si hueles es algo delicioso después lo pareas poniendo un sonido en el ejemplo clásico de la campana cuando lo pareas suficientes veces simplemente sonar la campana hace que tengas la respuesta incondicionada entonces ese es el condicionamiento clásico en el condicionamiento operante tú tienes que dar una respuesta para que una con una contingencia se dé en el ambiente entonces es el típico ejemplo de ratas que presionan una palanca y sale y sale un reforzador es un condicionamiento típico muy muy fácil y en este caso lo que hacemos es solamente enseñarles una conducta no es natural que se queden quietos y tampoco les pedimos una respuesta no les pedimos que se queden quietos y no necesariamente le estás dando el premio al momento es que lo que tú estás haciendo ahí existe un antecedente que es la no sé cómo le llamen a la madera que estás tú a la base ese es tu antecedente para el comportamiento que estás solicitando que es que se queden quietos y el que se queden quietos viene la recompensa que tú mismo tú misma dijiste que es el hacerles fiestas ese es un condicionamiento operante sí podría ser en ese sentido así como lo decís totalmente porque le pides la respuesta esta sí podría ser que se quedaran quietos pero el diálogo es algo que ya no necesitas darles premios por ejemplo para que se mantenga un condicionamiento si no estás dando el reforzador es que cualquier condicionamiento operante tú eliminas si tú no quieres dar el refuerzo ya sea un alimento o algo tú se dice feidearlo tú lo feideas o sea no hay necesidad de poderse lo dar ya que los animales lo aprenden pero lo que tú estás haciendo ahí es nada más como para hacer la aclaración entrenamiento incluye el condicionamiento operante el condicionamiento clásico porque muchas veces están al mismo tiempo hacemos muchas cosas feide entonces en ese sentido algo que podemos hacer es también hacemos una parte de modelamiento de la conducta entonces lo que hacemos es que poco a poco vas haciendo la conducta cinco segundos haces fiestas esperas cinco minutos para hacer otra fiesta o sea vas haciendo poco a poco la conducta hasta que llegas al resultado también es ese proceso hay otro proceso que para algunos perros funciona no para todos que es aprendizaje social entonces le llaman modelo de rival lo que hacen es tienes al perro que ya sabe estar en el resonador lo metes y ahí está el otro perro el que va a aprender está su cuidador y está el experimentador el perro que ya sabe estar dentro del resonador entra y cuando sale todos hacen una fiesta incluyendo el cuidador del perro que está aprendiendo y todos ignoran al otro perro entonces eso le rompe el corazón al perro entonces se fija que es lo que tiene que hacer para generar para generar ese premio por así decirlo entonces esa también es otra manera en la que los perros aprenden esta cosa de estar dentro del resonador a lo que me refiero es que no lo hacemos tan siempre como solo un condicionamiento o solo un modelamiento o solo un social vamos mezclando varias cosas para lograr la conducta final y creo que al final es un poco lo que comentaba acá ya está con ese aprendizaje y ya con esa aprendizaje mostramos nuestras condiciones no descarto que en algunos haya sido un condicionamiento al inicio o mucho pero va variando dependiendo de cada uno de los perros nos tenemos que adaptar como lo que ocurre es lo que les decía de modelo rival es lo típico de mira ese niño si se queda quieto y todos quieren ese niño es lo mismo que les dice al perro ya se aprenden más rápido y eso ya tiene otra componente social y no solamente lo típico de condicionamiento vamos a hacer una última pregunta después la abordan Laura ¿Puedes repetir tu correo electrónico que no todos lo apuntaron? creo que es más así en Facebook entonces Laura V.cuaya aquí están diciendo que lo rechazaste en Facebook te rechazaste no se, no se, no se, no se acepto es que es muy diferente Laura C.coye C.coye Laura B B V V.coye Y la última pregunta. Las señales de calma son señales de auxilio de los perros. Yo cuando cambié ese sistema a decirle a los dueños, lo primero que tienes que hacer es dejar que tu perro te brinque, te chupe, te lama, haga todo lo que sí y después hacemos todo lo demás. Y ahorita con esto se está demostrando, ¿no? Porque el nuevo medio ambiente del perro así lo exige. Y si el perro no desfoga eso, más bien yo creo que esas señales de nosotros, no te cerques, no te levantes, no hagas eso, entra el perro en más ansiedad y es cuando lo descarga en problemas de conducta más fuerte. Entonces digo, ya me queda ahora sí con esto muchísimo más claro y científicamente explicado, inclusive las estructuras que están ahí activándose con eso, pues no lo está dando, ¿no? Entonces definitivamente la cara, todo eso y cuando nos dicen no lo veas, volteate, velo serio, pues para el perro es un golpe, este tremendo a nivel emocional, ¿no? Y la, eso, agradecerte eso primeramente, doctora. Y el segundo es, los que nos dedicamos a esto de entrenar perros y todo eso, digo, los border, ver si o el búho observaron alguna diferencia entre los golden y los border. Porque digo, los que entrenamos esto, sabemos que los border es, me, 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 y todo el perro y el perro, nada más te volteas y te busca la cara, inclusive te rompen los ejercicios para buscarte la cara y qué más, qué más, qué más. Y el golden es más pasivo, el golden lo puedes inclusive dejar y, inclusive, voltea la vista, está papaloteando y sabe que estás ahí. Entonces, si hubo alguna diferencia que ustedes hayan observado sin que se haya medido entre golden y border. Sí, justo como tenemos una maestra muy, muy pequeña, no podemos hacer ese tipo de mediciones que sean con la estadística apropiada. Y en este caso, como cosa graciosa, el labrador fue el que aprendió más rápido porque solo le importaba la comida. Entonces, meten a donde sea tu dámelo y a veces, como los borders son muy intensos, es como más difícil de ver acá, déjame un ratito. Pero son adorables porque yo tengo dos. Y justo esto me da pauta para decirles algo que yo no investigo directamente, pero es un consenso entre todas las personas que investigan perros. Es que todo este aspecto de la dominancia y domina el perro y trátalo para que quede claro quién manda aquí, no es algo aceptado. Entonces, cuando piensan en los perros, es muy importante saber esto. Y cuando piensan en los perros, piensan más bien en un ser social, en un ser que si no quieres que haga algo, comunícaselo. No tienes que aventarlo y decirle, pero ¿por qué no puedo pasar antes o algo así? Y la manera más fácil de entenderlos es como le explicarías a un niño de dos años más o menos, cómo hacer las cosas. Entonces, con tu lenguaje corporal, con tu manera y con cariño, porque al final lo que queremos construir con nuestro perro es una relación de cariño. También para los que hacen, o cuando quieran enseñar algo a tu perro o algo así, por ejemplo, también hay otros artículos que intentan ayudar en cómo podemos mejorar el entrenamiento. Y algo que encontraron es que los perros, como que mejoran su aprendizaje, que después del entrenamiento jueves con ellos, o les des un paseo o algo así, midieron, bajaron las hormonas del estrés. Y creen que esa diferencia fisiológica es la que permite que se aprendan mejor. Pero esa es la idea de que tengan una buena relación con su perro y trátelo como otro ser social. Y ahora sí, creo que ya tengo un gran aplauso.